Vengo ahora con un tema que originalmente es un tango Que lo popularizó el gran combo de Puerto Rico en los años 80 Pero esta vez viene por los Yimbola, combo de México Falsaria, vayalo Fue Alfonso, fue tu amor, me has engañado El sentimiento aquel, era fingido Solo siento, mujer, haber pedido Eras el ángel, con el que había soñado Porque te vende, sé, noticia grata No por eso te odio y te desprecio Aunque tengo como oro y poca plata De manera de comprar, soy un necio Espero a ti te pongas más barata Pues algún día bajará de precio Que bonita, niña Oye, esa no me perdonará Me perdonará Espero a que te pongas más barata Pues algún día bajará de precio